Música Hola, hoy en nuestro taller creativo para mayores os voy a enseñar a decorar unos aros como estos También podéis utilizar aros de madera Y los materiales que vamos a utilizar van a ser hilo de macramé También podéis utilizar hilo de yute Y plantas, en este caso son unas plantas silvestres pero son artificiales Y también eucalipto, que este sí es natural Que luego al secarse también queda muy bonito Pues voy a empezar cortando unas tiras de hilo de macramé De unos 106-107 centímetros Y las voy a colocar dobles Y ahora las voy a poner en el aro Meto los dos extremos por el agujero y tiro Y así voy a hacer con todas He cortado 10 tiras iguales y voy a hacer lo mismo Y una vez que he colocado ya todas las tiras Le voy a dar la vuelta para trabajar por este lado Y en cada una de las tiras que van dobles voy a hacer un nudo Todos iguales Y así voy a hacer en todas Y una vez que tengo ya hechos los primeros nudos voy a hacer los segundos Y ahora sí uno, un extremo de una cuerda Con el otro Y hago otro nudo El extremo de una cuerda Con la otra Y así voy a hacer en todos Dos veces más Y una vez que tengo ya todos los nudos hechos Lo que voy a hacer es abrir las puntas Y con un peine Peinarlas Para que queden Todas sueltas Y así voy a hacer con todas las demás Y una vez que he terminado De colocar las cintas Y de hacerle los flecos Voy a ponerle las flores Y voy a utilizar Una rama Natural de eucalipto Y la voy a poner en un lado Voy a meterla Por dentro De los nudos que he hecho aquí Para que no se vea El extremo De la rama Y además Sujete la rama bien Y ahora Voy a darle vueltas A la rama Con mucho cuidado Que no se rompa Alrededor del aro Y lo voy a sujetar Con un poquito de Sílico Para que no se mueva Y ahora voy a colocarle De las ramas He ido cortando trozos Y voy a colocarlos También Alrededor Del aro Igual Le voy a dar vueltas por dentro Y también Y ¡Gracias! 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 Y así voy a hacer con todas las ramas. ¡Listos para decorar nuestra casa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!